Si el amarte es pecado, me declaro pecadora Y si acaso no debo, que me perdones Si el amarte es pecado, en mi no hay salvación Mi alma rastra cadenas, eres tu mi perdición No deberías hoy estar aquí, alguien te espera en casa muy feliz Y sin embargo ella no sabe que eres tú El hombre que yo quiero y que no puedo yo olvidar Porque esto es un pecado de amor Y te encontré sin pretenderlo yo Y es que esto es un pecado de amor Y no eres libre como el viento Tú bien sabes lo que siento, vida mía Porque esto es un pecado de amor El cielo sabe que te quiero yo Y es que esto es un pecado de amor Y mi alma llora mil lamentos No sé decirte adiós Si el amarte es pecado, ¿qué más puedo decir? Seguiría mi alma contigo hasta morir Deberías hoy estar aquí, alguien te espera en casa muy feliz Y sin embargo ella no sabe que eres tú El hombre que yo quiero y que no puedo yo olvidar Porque esto es un pecado de amor Y te encontré sin pretenderlo yo Y es que esto es un pecado de amor Y no eres libre como el viento Tú bien sabes lo que siento, vida mía Porque esto es un pecado de amor El cielo sabe que te quiero yo Y es que esto es un pecado de amor Y mi alma llora mil lamentos No sé decirte adiós Y es que esto es un pecado de amor Y es que esto es un pecado de amor Y es que esto es un pecado de amor No sé decirte adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.